Durante años, el régimen bolivariano de Chávez y posteriormente de Maduro, ha contado con diversos personajes de renombre como artistas, cantantes, cineastas y modelos. Si nos detenemos en los detalles, estos invitados especiales del chavismo no solo comparten su ideal revolucionario y de izquierdas, también tienen en común el compartir un prontuario criminal. Desde redes de extorsión y narcotráfico, hasta delitos de abuso y acoso, hoy recordaremos a las celebridades que han llegado a Venezuela para rendirle pleitesía a la dictadura chavista. Famosos llenos de oscuras intenciones y con acusaciones y antecedentes más oscuros aún. Es curioso ver como muchos de estos artistas revolucionarios, luego de haberse fotografiado con el chavismo, han visto como sus carreras han llegado a un triste final. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Tarek El Aizami figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de COI. Custodiado y esposado. Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Alex Saab. Feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, que en esta semana fue sancionada. El señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarlos, como si fuesen los mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas. El 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Sin duda, Chávez en vida levantaba muchísimas pasiones. Supermodel Naomi Campbell es la última celebridad para reunir con el presidente venezuelano Hugo Chávez. Campbell estaba en Caracas el domingo. Se unió a Chávez en un rally político. También se touró los proyectos de hogar con los negocios de la economía. Pasiones, y también levantaba los negocios a sus querendonas. La top model británica Naomi Campbell visitó muchísimas veces Venezuela y en todas de las que se tenga conocimiento, se reunió con el mismísimo dictador en Miraflores. Hace aproximadamente más de una hora llegó acá a la sede del Palacio de Gobierno la top model británica Naomi Campbell a fin de sostener un encuentro con el mandatario venezolano Hugo Chávez Frías. Podemos apreciar a través de las siguientes imágenes como esta representante de esta fundación de Nelson Mandela por los niños es recibida por el primer mandatario venezolano en este encuentro que aún se sigue llevando a cabo acá desde la sede del Palacio de Miraflores. Podemos decirles que esta top model británica no solo se ha dedicado al mundo del modelaje, sino que también ha incursionado en el cine, en la música y hasta en la literatura. ¿Qué van a conocer de Venezuela? Los niños venezolanos y otros temas sociales en este país. Yo soy embajadora de la Fundación Niños Nelson Mandela y quiero trabajar para la protección de los derechos de los niños. ¿Vas a entrevistar al presidente Chávez? Sí, lo haré. Yo había estado antes en Venezuela. Conocía que es un país tropical que tiene grandes cascadas y... ¿Qué opinas de la revolución bolivariana? No voy a hablar de política, muchas gracias. Fue también a Cotiza donde se pudo ver del brazo caminando y muy acaramelados. Incluso luego de su visita en 2012, los estruendosos rumores de un romance entre Chávez y Naomi Campbell los recogía la prensa internacional. Desde que el presidente venezolano se entrevistó con la modelo Naomi Campbell la semana pasada, los rumores de un romance entre Chávez y esta modelo británica toman cada día más fuerza. Carolina Marín. Néstor, la modelo aseguró que para ella Chávez no es ningún gorila, que más bien es todo un toro. Tanto se ha hablado sobre el romance que muchos dicen que con ellos se está repitiendo la historia de la bella y la bestia. Mientras el mundo continúa reaccionando a las declaraciones del presidente Hugo Chávez sobre las FARC, la prensa rosa se dedica a su supuesto romance de dos meses con la modelo británica Naomi Campbell. Ella fue la encargada de que los periódicos comentaron sobre sus frecuentes encuentros con el mandatario venezolano, después de que declarara que el presidente era todo un ángel rebelde y que para ella no era un gorila, sino un toro. Desde el próximo lunes comenzará a circular en Europa el número del magazine GQ, que tiene como primicia la entrevista que la modelo le hizo en Venezuela a Hugo Chávez, y en la que según la prensa venezolana los dos se declararon su mutua admiración y por supuesto su atracción. La novela del supuesto romance de Chávez con la modelo de 37 años ya es comparado con la del presidente Sarkozy. ¿Pero quién es esta supuesta defensora de los derechos de los niños? Campbell ha sido condenada por agresiones físicas en más de cuatro ocasiones, entre los años 1998 y 2015. Una de las más sonadas fue en 2010, cuando solo por haber llegado tarde, Campbell golpeó salvajemente al conductor de taxi de 27 años en Nueva York. Igual en 2008 cuando fue sentenciada a 200 horas de servicio comunitario, luego de haber agredido a dos policías, luego de que una aerolínea perdiera parte de su equipaje. Además de haber sido condenada a limpiar baños y fregar suelos, tras lanzar su teléfono móvil a su ama de llaves y su ex asistente. Esta salvaje malandra de carácter peligroso y explosivo ha sido acusada de blanqueo por la justicia británica en 2020, luego de las sospechas generadas de que su fundación Fashion Relief habría destinado solo 6.000 libras a causas sociales de los más de 2.000 millones que le fueron asignados. El resto de los recursos se utilizaron para pagar un evento de moda de supuesto carácter benéfico. Esta caritativa luchadora de izquierdas también ha sido acusada en el mismo año 2020 por el grupo internacional de Hackers Anonymous de estar vinculada a la red de tráfico de menores de Jeffrey Epstein. Si hay un nombre en Hollywood sinónimo de conductas nocivas, drogas y maltrato, ese es Sean Penn. El actor y director Sean Penn ha sido amigo de las dictaduras de Cuba y Venezuela y uno de los que mejor se ha colgado a jalar el largo ego de su comandante. Y para mí, mi impresión del hombre, desde lo que escucho y lo que leo y lo que la gente me dice, es que él es malo. Hugo Chávez es malo y un poco entretenido, pero debemos mantenerlo en él. ¿Cuál fue tu impresión del hombre? Bueno, creo que si las personas tienen olas bajo su tierra, se llaman malos. Sí, 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 sí. Lo que sucedió es que desde 1998 habían estado encorajando la asesina de Chávez cada día en ese canal, algo que hubieran ido a la prisión por aquí. Y así, él solo no re-uptó esa licencia. Pero en el mismo tiempo, sabes, la idea de que no hay libertad de expresión, quiero decir, los lunes en Fox News se han publicado ahí cada día. Sí, diferentes perspectivas. Luego, en 2010, Sean Penn le pidió financiamiento a su amigo Chávez para una fundación que había hecho para apoyar a las víctimas del terremoto de Haití. Aunque fue acusado por el cantante haitiano Wycliffe Gene de estar más pendiente de esnifar cocaína que de hacer llegar la ayuda al pueblo haitiano. ¿Quieres hablar con nuestra gente? ¿Sí o no? No me entendió nada, porque el inglés que yo hablo no se entiende, eso lo entiendo nada más que yo. A ver, Sean Penn, le damos la palabra a este buen amigo de Venezuela y del mundo, y luchador de la causa humana. Un aplauso para el pueblo de los Estados Unidos. Pueblo amigo, Sean. Es un gran honor estar aquí, especialmente hoy. Estoy trabajando con una organización en Haití que comenzó como una organización médica y que comenzó a trabajar gracias al apoyo del presidente Chávez y de Venezuela. Después de haber recibido el financiamiento del gobierno de Venezuela para su organización humanitaria, Penn vendría hasta Venezuela en 2012 para hacerle campaña y esta vez para guindarse de forma monumental a Jalar. Él es una de las fuerzas más importantes que tenemos todos en este planeta. Y yo no deseo nada más que esa inmensa fuerza que él tiene siga derramándose sobre todos nosotros. En el amor. Y lo hago con gratitud. Y lo hago con gratitud. Quiero decir desde mi muy americano punto de vista, a mi amigo, el presidente Hugo Chávez. Es solo posible ser tan inspirado como es, como una calle de dos pasos. Es imposible no estar inspirado con su ejemplo. El presidente de Venezuela delegó al reconocido actor Sean Penn para que transmita textualmente donde pueda transmitir los deseos de su país de tener relaciones de respeto y diálogo con Estados Unidos. Yo le he pedido a Sean Penn que transmita a donde pueda transmitir el mayor interés que tenemos, que yo tengo como presidente, avanzar hacia relaciones de diálogo. Aparecer el gusto de Penn por la cocaína y los enemigos de Estados Unidos lo llevó a entrevistarse con el Chapo Guzmán en 2019. Posteriormente se conocería que la reunión del cineasta con el capo de la droga habría contado con la intermediación de la actriz mexicana Kate del Castillo. Según reveló un ex agente de la CIA, el verdadero motivo de la entrevista de Guzmán con Sean Penn era ofrecerle una ingente cantidad de dinero para que hiciera la película de su vida. El Chapo, al igual que Pablo Escobar, quiere inmortalizarse de forma megalómana en la cultura pop y para ello pretendía contar con los buenos favores de Sean Penn. Este triste personaje, además de estar envuelto en acusaciones de maltrato doméstico y grandes escándalos por su irresponsable uso de las drogas y el alcohol, también es uno de los grandes aliados de los más oscuros personajes. Personajes que necesitan que sus sanguinarias causas sean vistas de forma distinta y acuden a estos perversos cerebros de la propaganda comunista. Conocido en su país como un tesoro nacional, un respetadísimo primer actor y activista de izquierdas, así considera a Danny Glover los medios de comunicación de línea demócrata en los Estados Unidos. Lo cierto es que al decir activista de izquierdas, más bien deberían decir violento fanático de la extrema izquierda. Danny Glover tiene un largo historial de detenciones en los Estados Unidos debido al uso de la violencia en manifestaciones y numerosas violaciones a la propiedad privada. Como todo malandro salvaje, Glover ha sido muy bien recibido en Venezuela desde la llegada de Chávez, además de ser el principal anfitrión de Chávez en todas sus visitas a Estados Unidos. Esta visita se convierte en una reunión muy importante y crítica y visita. Y no este caballero que tienen ustedes de presidente que camina como, camina como, ¿cómo se llama el vaquero este? John Wayne, John Wayne, ya sabes. Say John Wayne. A partir de allí se inicia un largo historial de visitas de Danny Glover al dictador Chávez, convirtiéndose así en adalid de la propaganda bolivariana. También ha sido observador electoral del CNE, de esos imparciales y transparentes que ellos siempre invitan. Es un momento importante en la historia de Venezuela y en la historia de la región. Yo me atrevería a ir más lejos y decir que es un momento importante de la historia del mundo. Claro, hay que entender que esto es solo la elección del presidente. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Es el momento de consolidar la revolución bolivariana y sus aciertos. Luego de la muerte de Chávez, no ha dejado de visitar Venezuela para seguir chuleándose ahora a Maduro. Sobre su participación mañana en el evento de Pedro Camejo. He tenido el placer y la oportunidad de hacer esto en el pasado, en Harlem. Mi hermano, mi camarada y gran líder, a quien recordamos también, quien era Hugo Chávez. Esto no es nada nuevo para mí. Ahora, estoy muy orgulloso, hoy en particular, de ver que el legado de Hugo Chávez continúa en el espíritu del presidente de la República Bolivariana de Venezuela hoy en día, el presidente Nicolás Maduro Moros. Estoy muy orgulloso de estar con ustedes. Estoy muy orgulloso de estar con ustedes. Estimulando de poder celebrar a Hugo Chávez. Es una tarea de autodeterminación a Venezuela. Una Venezuela que no permitirá que su soberanía sea desmantelada. Que no vamos a permitir que se rompa ni se viole su soberanía. Una Venezuela que va a proporcionar liderazgo, no solo en su propio país, pero en la región y en el mundo. Una Venezuela que va a reimaginar la relación de la nación a la nación. Y es también una tarea para nosotros, unir a todas las naciones. Y Venezuela debe tener también una lucha por la paz y la democracia, no solamente en el continente, sino en todo el mundo. Muchísimas gracias. Están así, que acaba de poner un Twitter. El primer actor estrella del cine estadounidense, Danny Glover. Arroba MR, Danny Glover. Menos en la cuenta de Twitter, ¿no? Usted se puede meter ahorita mismo. Arroba M, todo en minúscula. MR, Danny Glover, con B pequeña de paso. Puso, Danny Glover, desde los Estados Unidos. Gracias, Danny. Venezuela is not a treat. Obama should drop the sanction as the union of suramerican nation has acted firm. Pero, ¿por qué este señor es tan fanático? ¿A qué se debe su ferviente defensa de la revolución criminal chavista? Toussaint sería un film basado en el personaje independentista haitiano François-Dominique Toussaint y era la ópera prima del norteamericano. La Asamblea Nacional de Absolutérrima Mayoría Chavista y presidida entonces por Silvia Flores aprobó la cuantiosa suma de 17.8 millones de dólares para la producción de esta película de Glover. La que sería una coproducción entre la productora del actor, Glover Tour Films y la Villa del Cine, nunca se llevó a cabo. A pesar de que le fueron asignados casi 18 millones de dólares. Cifra que aún se debate por diversos investigadores, puesto que hay quienes aseguran que el aporte cifró los 28 millones de dólares. Chávez no le dio 60 millones a Glover. Es un crédito adicional producto de las ganancias que se obtienen en los bonos del sur y es eso lo que permite dar aportes adicionales para el desarrollo de esta coproducción. No solo es un actor, sino es un reconocido activista y es quien preside el movimiento Transáfica Foro, el movimiento más importante a nivel mundial de afrodescendientes. El desarrollo de una propuesta sobre la libertad para nosotros fue bien interesante. Venezuela es un país que tiene una gran población afrodescendiente y hay un reconocimiento de nosotros de esa pluriculturalidad, de ese valor multietnico de nuestra población. Pero hay otros elementos. Para que Bolívar gestara, hay una gran deuda con Haití, para que Bolívar gestara las independencias de Venezuela, de Colombia, contó con el respaldo de los negros jacobinos, que estaban inspirados, imbuidos en lo que eran los grandes ideales de la Revolución Francesa. Ya Venezuela ha ratificado su interés en términos éticos, en términos políticos y de conciencia de participar en este proyecto y le corresponde ahora a Glover confirmar sus otros socios coproductores para que podamos avanzar ya en lo que sería la producción como tal, que el rodaje se efectuara enteramente en Venezuela. La inversión que haría el gobierno venezolano a la película igual sería reinvertido en propio territorio venezolano, que es uno de los planteamientos que hicimos y que fueron acordados. De acuerdo con un reportaje basado en la investigación del periodista William Padrón, publicado por Cochinopop en el año 2007, el Parlamento venezolano habría aprobado los primeros 18 millones y un año más tarde, en el 2008, otros 9 millones de dólares, puesto que la suma inicial no cubría los costos de la producción. Sin embargo, la productora Villa del Cine publicó entonces una nota de prensa en la cual aclaraba que no es dinero adicional, sino el 50% del porcentaje de dinero correspondiente al aporte total del Estado venezolano a la producción, que no se recibió en el 2007. Información que no fue confirmada ya hasta la fecha aún se sospecha acerca del monto real de la producción, la cual después de 15 años no posee tráiler, elenco seleccionado y, por supuesto, no está disponible en cartelera. De esta forma, Danny Glover también ha formado parte del robo a todos los venezolanos. Sus cuentas están abultadas gracias a la grotesca corrupción chavista a la cual sigue defendiendo el mundo entero. Por el final de este año, el gobierno ha construido más de un millón de hogares. Por el final de este año, por el medio de este año, se construirían más de 500,000 más hogares. Esto también significa que la pobreza extrema está ahora 5% bajada de 21% en 1999. 5% de la pobreza extrema. Estas son las cosas que ocurren. Todo esto está en la mesa de hablar de exceptos de la soberana. La cuestión de la soberana, la cuestión de la soberana. La cuestión de la soberana, la cuestión de la soberana, la cuestión de la soberana de quien quiere, lo que quiere, en el final de su propio interés, y el interés al final de la humanidad. La interés de la humanidad, de la humanidad, de los pobres, de los pobres, de los pueblos, de los pobres. La primera cosa que Venezuela en la Constitución de 1999 hizo es mirar los derechos de las personas indígenas, mirar los derechos de las mujeres, los derechos de la Constitución. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con tener cuidado de médica libre? ¿Qué pasa con eliminar la literatura en tu país? Eso es lo que Venezuela, la revolución, la revolución de Buluari. Estoy aquí para hablar sobre esta película en los Oscars. Probablemente soy el único al que se le ha preguntado por Venezuela todo este tiempo. Tengo mis propias opiniones al respecto y mi propia narrativa al respecto. Vi lo que vi hace 15 años y eso es todo lo que puedo decir. Fue hace 15 años lo que vi en ese momento y vi algo extraordinario y solo puedo hablar de eso. José Ingeniero, el pensador argentino, dejó escrito que los más grandes espíritus son los que asocian las luces del intelecto con las magnificencias del corazón. Pero casi a renglón seguido advertía que son raros esos talentos completos. Que Danny Glover haya apoyado o apoye al chavismo y que lo siga apoyando es su derecho y su condena. Su derecho y su condena. Que lo haya podido hacer sin sobresalto, sin la amenaza de un senador, de un periodista, de un paramilitar, es una bendición de la democracia. Pero que en estos tiempos algunos dicten su compromiso político por la ley del embudo, ya saben ustedes, siendo muy estricto con unas personas y muy permisivo con otras, es muy peligroso e inmoral. Si ellos no lo perciben así, pues destrocemos nosotros el embudo y hagámoslo de una vez y por todas. Que ya esto no va más. Es hora de desenmascarar a todos estos personajes. Quienes aplauden y apoyan a una dictadura asesina no puede tener otro calificativo que el de miserable. Quienes aplauden y apoyan a una dictadura asesina no puede tener otro calificativo que el de miserable.